23 de junio de 2022 se celebra el Día del Abogado en Venezuela. Y es importante esta celebración en virtud de que, ante las circunstancias actuales, nos corresponde pensar en la institucionalidad como eje fundamental de la acción. ¿Qué significa esto? En primer lugar, la unidad gremial es fundamental. Nosotros no tenemos que ver como abogados ni hacer valer X tendencia o Y política o cierta imparcialidad de ningún tipo. Nosotros somos abogados. Y para ser abogados necesitamos reivindicar nuestro gremio. ¿Cómo se reivindica el gremio? Con una sencilla razón. Dándole la prestancia, la solemnidad y el fuero de esa jerarquía que da el conocimiento para defender y hacer valer la normativa imperante y, por supuesto, que se cumpla la justicia que se basa en la verdad. Así que el compromiso nuestro consiste en integrar a todos por igual, pensar institucional y solemnemente, capacitar y formar profesionalmente y, por supuesto, integrar a los más bellos que tiene el gremio, que es a las mujeres. Así que ya saben, nosotros vamos a hacer que el legado del derecho se convierta en la justicia verdadera, tomando en consideración el norte único que es la equidad de acuerdo a la verdad.